Gloria a Dios, Gloria a Dios Saben que hermoso y que gran privilegio es poder estar aquí Estar aquí con mi esposa Que podamos compartir un poco de donde el Señor nos sacó Pero saben cuando Cristo vino aquí al mundo Dice la palabra que uno de los propósitos Por los cuales Cristo vino Fue a deshacer las obras del diablo Y si algo busca el diablo hacer Es reedificar aquello que Cristo deshizo Para hacernos de dos, uno solo Y sabemos que la Biblia nos habla de una pared intermedia de separación Que Cristo derribó e hizo de dos pueblos judíos y gentiles Uno solo Y lo mismo aplica en el matrimonio El objetivo es que lleguemos a ser una sola carne Pero muchas veces venimos a Cristo Y esa pared que antes nos separaba Que Cristo destruye El diablo quiere que la volvamos a edificar Y lo utiliza con piedras de culpa Que esté libre de pecado Tire la primera piedra Y esa piedra de culpa Comienza el matrimonio a culparse Tú eres la culpable Tú eres el culpable Y van reedificando aquello Que Dios había destruido A veces vienen piedras de incredulidad María no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Y le he dicho a esa piedra Quítenla Pero hay veces que en el matrimonio Perdemos la credibilidad Perdemos el tener fe Perdemos la esperanza A veces es ahogada por las circunstancias del día a día Y a veces queremos colocar la piedra de mamón La piedra del bienestar financiero, económico Te he dicho Dile a esas piedras Que se conviertan en pan Y muchas veces queremos La seguridad de tener el pan El pan aquí mis hermanos En la billetera De tenerlo Y cuando no lo tenemos Comienzan a venir todas las acusaciones Y llegamos al punto De perder tanto la esperanza Que llega a esa piedra de muerte Esa piedra de molino Que hace que uno lo que quiera es echarse A lo más profundo del mar Pero que hermoso es saber Que hay una piedra Preciosa Valiosa Escogida por Dios A la cual todos nosotros Nos hemos acercado Y podemos tener la seguridad De que no seremos Avergonzados Avergonzados Y yo quiero bendecirlos A ustedes Los que están casados Los que están por casarse Porque desde ahora Yo quiero bendecirlo Para que ustedes Cumplan lo que la palabra dice Hombre Amar a sus esposas Eso es un mandato Amar a sus esposas Amenla Amenla cuando es difícil Amenla cuando usted La quisiera Ahorcar Pero amen A sus esposas Y esposas Sujetense a sus esposos Que ustedes ven Que se sujetan A Cristo Y yo los bendigo Porque si hay una institución Que está siendo atacada Hoy Más que nunca antes En la historia Es la institución Del matrimonio Y el diablo Está levantando Para romper El pacto Sempiterro Y ese Hay muchos pactos Que ha hecho el Dios Con el hombre Y uno del pacto Es el pacto Que nosotros Lo que hemos Nos hemos casado Delante de Dios Es un pacto Mis hermanos Que no es un contrato Esto es ante Dios Primero Y luego Ante los hombres Y hoy quiere eso Destruirse Pero yo los bendigo Para que su casa Este edificada Sobre la roca Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo A tu pueblo Señor Yo los bendigo Señor Para que aquellos Que aún no han ordenado Su vida Y no se han casado Con su cónyuge Señor Pónganse Pongan a cuentas Contigo Señor Y den ese paso De confianza Ese paso De fe en ti Y se casen Y aquellos Que ya están casados Señor Yo los bendigo En el nombre Poderoso De Jesús Para que cuando Vengan esas piedras De culpa De incredulidad Esa piedra De mamón Esa piedra De muerte Ellos se puedan Decir a sí mismo No Señor Mi vida No está edificada Sobre ninguna Piedra de culpa Ni de incredulidad Ni de mamón Ni de muerte Mi vida Está edificada Sobre la roca Eterna Sobre la roca Inconmovible Sobre la roca Que produce Vida eterna Y vida En abundancia Señor Son En ti Está edificada Mi vida Padre Gracias te damos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Denle un fuerte Aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Bueno mis hermanos Que gran privilegio Que gran honor Es estar Aquí Por primera vez Completo Amén Hola Bienvenidos Si fuéramos Marcela Gándara Hoy Diríamos Ha sido largo El viaje Pero al fin Llegamos Nada hermanos Buenas noches Para nosotros Es un privilegio Estar aquí Con ustedes Compartiendo Y sobre todo Compartiendo Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas O bueno Una parte De lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas En nuestro matrimonio Como Dios De la nada Volvió A edificar Sanó Restauró Restituyó Y Y aún Seguimos viendo La mano de Dios Sobre nosotros Entonces Para empezar Vamos a hablarle Un poquito De quienes éramos Nosotros De donde venimos Y vamos a comenzar Leyendo un versículo Amén Isaías 51.1 Dice Oídme Los que seguís La justicia Los que buscáis A Jehová Mirad a la piedra De donde fuisteis Cortados Y al hueco De la cantera De donde fuisteis Arrancados Nosotros vamos a hablar En este momento Un poco Acerca de ese hueco Del lugar De donde Dios Nos sacó Amén Y de mi parte Bueno Yo soy Hija De madre soltera Yo vengo De un hogar Donde Así como Familia Solamente de sangre Era mi mamá Por circunstancias De la vida Mi mamá Tuvo que salir De su país De Uruguay Cuando justamente Se enteró Que estaba esperando Que me estaba esperando A mí Entonces Ella fue A República Dominicana Y se fue sola Se fue Sin Sin mi papá Sin Sin su familia Simplemente Se fue ella sola Y ahí empezó Su aventura En Dominicana Y por ende Mi aventura También Ella llegó A un Justamente A un hogar Donde había Un matrimonio Que luego Con el transcurrir Del tiempo Pasó a ser Nuestra familia O sea Mi familia Estaba compuesta Por mi mamá Y ese matrimonio Que Como pertenecíamos A la A la religión Tradicional Eran mi madrina Y mi padrino Pero fueron Mi todo Eran ellos O sea En ellos tres Para mí estaba La figura De papá De mamá De tía Tío Primos O sea Todo Mi familia Se limitaba A esas tres Personas Entonces Ya se pueden Imaginar Con todo Lo vacío Que esa Situación Provocó En mi vida ¿Verdad? Porque era Era un O sea Era un hogar Distorsionado Yo Empecé Mi vida Crecí Crecí Con mucho Vacío Viendo La perfección En la vida De los demás En la vida De mis amigas Y entonces Empezó Eso a producir En mí Una crisis De identidad Y de valor Y de ubicación Yo ya A la edad De 12 Años Ya yo Lo que quería Era Estar en la calle Andar con amigas Obviamente Muchos mayores Que yo Ya yo pensaba Que era una mujer Adulta ¿Verdad? Y sobre todo Me rebelé Me rebelé A la figura De mi madre O sea Yo quería Todo lo contrario A lo que A lo que En ese hogar Me enseñaba Buscando ¿Verdad? Ser yo Y ese yo Significaba Ser todo lo contrario Lo que yo no tenía En la casa El buen ejemplo ¿Verdad? Entonces Eso empezó A crear Un desorden Tan grande En mi vida Que ya A la edad De 14 años Yo sentía Que en el mundo No había lugar Para mí Yo sentía Que como que Ya Yo había probado Todo A los 14 años O sea Donde Prácticamente Estaba empezando Mi vida Ya yo decía No Este lugar No O sea Aquí La tierra No es para mí Entonces Yo incluso Intenté Suicidarme Y Y Y eso fue Difícil ¿Verdad? Porque Por milagro de Dios No me pasó nada ¿Verdad? Me llevaron a la clínica Lavado de estómago Todo eso Y Y para A todo esto Mi familia Estaba como ajena A lo que A todo lo que Pasaba en mi vida Y Y justamente En ese momento Mi padre biológico Que había sido Ausente Toda su vida Mi mamá Lo llamó Como En forma Desesperada ¿Verdad? De que hablara Conmigo Y que me aconsejara Y Y eso fue lo más fuerte Porque él se negó Él dijo que no Que no No tenía nada que ver Y eso fue Para mí Fue como Un despertar Pero al mismo tiempo Un encierro ¿Verdad? Porque ya yo De esa manera Yo dije Bueno Ya esto que pasó En mí Ya obviamente No me No me No me No me morí O sea Dios quiere que yo Esté aquí En este mundo Pero En vez de crear Sanidad Y decir Bueno Mi papá No 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 quiere saber Nada de mí Yo tengo que seguir Adelante con mi vida Eso lo que produjo Fue que yo me Encerré En mí Y luego No quise saber Nada de mi historia De nada Si no Yo empecé A seguir Adelante yo Y yo dije No Yo voy a echar Palante O sea Como que hubo Un cambio Pero no fue Un cambio De sanidad Porque yo Seguía muy herida Pero yo Quería aparentar Que no Que esa Situación de mi papá No me importaba Y bueno Entonces seguía Adelante Me enfoqué En mis estudios Traté De De enfocarme En las cosas Positivas Pero que me hicieran No me hicieran pensar En lo que era Mi realidad En lo que me molestaba En lo que Porque Obviamente Uno siempre Cree que necesita Lo que no tiene Eso es Como el día a día De uno ¿Verdad? Entonces uno vive Con ese vacío Que Es simplemente Un vacío De eternidad Que solamente Dios puede llenarlo Entonces Pero yo no sabía Eso en ese entonces Me enfoqué En mis estudios Excelente estudiante Incluso llegué A ganar una beca Que me permitió Salir del pueblo De donde De donde yo me crié Donde nací Y me crié A la que es La capital Del país De Santo Domingo Y entonces Ya en Santo Domingo Empecé la universidad Y todo Fui a vivir A una pensión Porque no No tenía Familiares Donde vivía allá Y entonces De Santo Domingo Conozco a Tarán A Vinji Teniendo un año Sí En la universidad Entonces Bueno Ya ahí empieza A cambiar Mi historia ¿Verdad? Porque yo Conozco a Vinji Empezamos a tener Una relación Y ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Entonces Tenemos una relación Pero Obviamente Antes de hablarle De la relación Yo llego Con todo ese paquete ¿Verdad? Dentro de mí Tratando de tener Una relación De noviazgo Formal ¿Verdad? Y lo más normal Posible Entonces Amén El caso mío Es todo lo opuesto Yo vengo De una familia Que somos Mis hermanos Ustedes no se pueden Imaginar Yo nací Lo que decimos En Dominicana En una cuna De oro No porque Mis padres Eran adinerados Sino porque Literalmente Lo teníamos Todo Yo nací En la ciudad De Boston Pero Yo siempre digo Que era Banny Boston O sea El pueblo De donde yo vengo Una pequeña Parte de ese Pueblo Estaba en esa calle Que se llama La La Rimpol Literalmente Todo el mundo Ahí era familia Entonces yo me crié Y todo el mundo Yo le decía Tío Si era más viejo Que yo O primo Si era joven Y literalmente Todos mis tíos Vivíamos allá En la misma calle Todos mis primos Hermanos Vivíamos en la misma calle Y así fue que yo nací Y la vida era Perfecta Yo vivía En un segundo piso En el primer piso Vivían mis abuelos Maternos Y ese era el tronco Uno de los troncos Que toda la familia De mi mamá Siempre estaba ahí Pero mi papá Vivía en el segundo Un tío mío Vivía en el tercero En el edificio de al lado Tenía otro tío Que era el dueño Del edificio Vivía en un piso Otro tío vivía en el segundo Otro en el tercero Y cuando llegaba otro tío Y no tenía donde meterse Lo metían en el sótano Y siempre había tío Mis hermanos Siempre Y yo me crié Con un ambiente De mucha seguridad Mucho amor Todo estaba Tenía los abuelos Más espectaculares Los padres Más laboriosos Y amorosos Nunca nos faltó nada Luego cuando Cuando las drogas Comenzaron a proliferar En los ambientes hispanos Uno de mis tíos Quedó esquizofrénico Por consumir drogas Muy fuertes Y cuando mi padre Vio eso Mi padre Medio se amedrenta Y decide regresar A Dominicana Y cuando él regresa A Dominicana Varios de los tíos También regresaron A Dominicana Y ahí seguíamos Como en el mismo En el mismo ambiente Y yo crecí Siempre en En un ambiente Muy feliz Cuando era jovencito Fui muy atlético Me gustaba mucho Jugar baloncesto Jugué mucho béisbol Luego ya la edad De Fui muy mal estudiante En los primeros años Y siempre Siempre me quedaba Le llamábamos allá Recuperación Algunos se recordarán De esa palabra Y siempre era como Summer classes ¿No? O sea Tomando clases En el verano Hasta que en segundo De bachiller Casi repruebo El curso Y ahí Dios me dio El hábito Del estudio Porque o pasaba Todas las asignaturas O iba a tener Que repetir el grado Y ahí por primera vez En mi vida Estudié bastante Y ahí comencé También a tocar Música Formaba bandas De rock Y rock Heavy metal Y todo eso Y ya cuando Estaba en cuarto De bachillerato En el último año Conocí un poquito Ese mundo De la música Muy pesada E hice unas amistades No muy buenas Y ahí conocí Algunas cosas Que hoy día Son muy comunes Pero antes No era tan común Ver la marihuana Y cosas así ¿No? Y ahí lo conocí Por primera vez Luego ya estando En la universidad Seguía con la banda Y nos iba Bastante bien Y un día Recuerdo yo Que tenía Yo había terminado Recientemente Una relación Muy desastrosa Y yo siempre fui El tipo de joven Que los padres Yo sabía Yo sabía ponerme La careta de fariseo Entonces cuando Tenía un amigo Y su padre Era muy posesivo Yo sabía Llegar a la casa De sus padres Y ganarme A los papás Siempre iba Les hablaba De lo que a ellos Le gustaba oír Le hacía todo el papel Y todos decían No, si él sale Con Binge Ahí no hay problema Ahí no hay Hoy día No hay que tener Mucho discernimiento De espíritu Solamente hay que Acceder a Facebook Ya usted sabe Si hay problema No hay problema Pero antes No había Facebook Y bueno Y ya cuando Estaba Como prácticamente En el tercer año De la universidad Yo recuerdo Que había terminado Una relación Muy traumática Y yo recuerdo Que vi A la que hoy Es mi esposa En la universidad Me acuerdo Como ayer Que estaba vestida De azul Con unos zapatos Verdes Me acuerdo Porque los zapatos Eran muy verdes Pero yo recuerdo Verla No le comenté Nada Pero yo si recuerdo Haber dicho Dentro de mí Wow Que muchacha Más hermosa Que linda Yo dije Y no dije nada Y luego pasó Un año más Ya yo estaba De término Y recuerdo Que ella venía Caminando Y yo estaba Caminando Y la vi Y quedé Como atónito No sabía Que hacer No sabía Y decía Tengo que decirle algo Tengo que decirle algo Y lo único Que se me ocurrió Decirle Ella andaba Con una mochila Caminando así Y vengo Y yo le digo Ey En buen dominicano Ey Tú vas a forzar Con esa mochila Y ella me dice Ay tú Tú no sabes Nada Y después digo yo Wow Que romántico Tú eres Wow Que palabras Tan inolvidables Y luego de ahí Yo quedé Mis hermanos Eso no existe Pero quedé flechado Como dicen En el mundo Y después de ese día Yo andaba Mira la universidad Buscándola Por los cuatro Vientos del norte Y buscaba Arriba Y ella era buscándola Donde está esa muchacha Y la buscaba insistentemente Y un día la veo A ella en la biblioteca Y cuando la veo En la biblioteca Yo no, no, no Yo voy al baño Me miro en el espejo Me arreglo Me peino Cuando eso tenía mucho pelo Me peino ahí Y cuando entro A la biblioteca Ella estaba en la computadora Me pongo yo En una computadora Que yo sabía Que estaba dañada Y empezó Oye esta computadora No sirve Y ella Si esa computadora Como que tiene problemas Y luego ya se va Y digo Ay Dios mío Ay si ella estuviera hablando Por el teléfono público Y ahí estaba ella Hablando en un teléfono público Y eso Aquí son Pesetas Cuoras Allí era un peso Y cuando la veo yo Hablando en el teléfono Porque yo digo Mira Voy yo corriendo A una librería Y la librería Es llena de gente Y digo yo Un momento Y todos callados Y le digo A la que atendía Cámbiame estos 10 pesos En moneda de apeso Esto es cuestión De matrimonio Y todo Y me pongo En el teléfono Que estaba al lado Ella hablando Y pongo yo Esa montaña De pesos Así mira Y nada más Dije yo Ese va a ser El peso más caro Que le va a salir A ella en su vida Y me pidió Un peso Y así fue Después de ese peso Mis hermanos Ahí está el testimonio Esos tres muchachos Y así fue Que nosotros Podríamos decir Que comenzamos Nuestra relación Y bueno Para el mundo Nuestra relación Era hermosa Perfecta Prácticamente Ustedes son el uno Para el otro Y nosotros Recuerden que nosotros Nada del Señor Lo que nosotros Conocíamos de Dios Era los días Los domingos En la iglesia De la religión Tradicional Pero nunca Una relación Con el Señor Y bueno Entonces ya Cuando teníamos Un tiempo De relación Viene el desorden ¿Verdad? El desorden La presión De grupo El hecho De que yo vivía sola No tenía el control De mis padres Empezamos ¿Verdad? A tener relaciones Fuera del matrimonio Fuera del orden De Dios Y para De verdad Para una gran sorpresa De nosotros Yo quedé embarazada Cuando ya nosotros Teníamos un año y medio De noviazgo Y imagínense ¿Verdad? El shock Porque yo Lo que tenía Era 18 años Y en mi vida Había muchos planes ¿Verdad? Habían planes De yo terminar La universidad También había La oportunidad Para yo ser Incluso Gata Reina de belleza Porque Verdad Hasta en eso Ya O sea Justamente Yo me enteré Que estaba embarazada El día después De que yo había ido A hablar Con los directores Del Del certamen ¿Verdad? Donde ya ellos Me habían hecho O sea Todos Me habían tomado Las medidas Incluso La Evaluación Para la planificación De todas las cirugías Que te tienen que hacer De Irte de viaje Para hacerte De la cirugía En Venezuela O sea Todo eso ¿Verdad? Ya estaba cuadrado Y al otro día Justamente Yo me entero Que estoy Embarazada Entonces Para mí fue como No Esto no estaba En mis planes ¿Verdad? Entonces Bueno En ese mismo tenor Yo tenía Mi sueño De ser Rockero Millonario Y famoso Y Al otro día De que estuvimos En el médico Yo me iba De viaje A una gira Por Nueva York Entonces Era algo Como Como que Era un Last shot Era como Teníamos que ver Que íbamos a hacer Nosotros Éramos una parejita Que yo decía Dentro de mí No, no, no Imagínate Una reina de belleza Y un rockero Eso da MTV Por todos lados Decía yo Pero el señor Tenía otros planes Cuando fuimos Al médico El embarazo Era tan Tan corto Que salió Negativo Pero el doctor Nos dijo Que no Que estaba Embarazada Y nos propuso Que abortásemos Y nos estaba Tratando de convencer Para que nos Practicáramos Un aborto Yo recuerdo Que mi esposa Me miraba Y me dijo Mira yo hago Lo que tú decidas Yo no era cristiano Cuando era jovencito Había estudiado En una época Con los testigos De Jehová Pero el señor Me sacó de ahí Gracias al señor Pero Pero nunca había Pero no Crecí en un hogar Cristiano Nada que ver Solamente La iglesia Era cuando alguien Moría Íbamos a una misa Cosas así Pero algo Dentro de mí Me certificaba Que eso No era correcto Yo amaba A mi novia Y anhelaba Casarme con ella Pero la amaba Con un amor Del mundo Porque no conocía El amor De Dios Que es un amor Que sobrepasa Todo entendimiento Y es imposible Que una persona Ame realmente A su cónyuge Si no conoce La forma De como Dios Nos ha amado A nosotros Y cuando nos hizo Esa propuesta Yo simplemente Dije Dije que no Que no era lo correcto Cuando nos fuimos De viaje En el grupo Ya yo le había dicho A los miembros De la banda La situación Y le decía Miren si esta cosa No mejora Esto va a terminar Porque tengo obligaciones Y había muchos planes Estaba planificando Una gira por California Para abrir a bandas Muy populares Estadounidenses Estábamos negociando Con grandes disqueras Etcétera Estábamos en buen momento Pero entonces Pasó el atentado Del 11 de septiembre Cuando pasó El atentado Del 11 de septiembre La industria Discográfica Se colapsó Con ese atentado Y nos dejaron En stand by Y eso Dios lo utilizó Para guardarnos Guardarme a mi Guardarnos a nosotros De introducirnos En un mundo De tanta locura Y luego entonces Cuando estaba afuera Mi padre inclusive Me había dicho Mira Si te quieres casar Yo te apoyo Y si no te quieres casar También te apoyo Mi esposa había ya Hablado Con los que yo estaba afuera Había hablado con su madre Y para su mamá Fue un shock Bastante fuerte Inclusive hasta la echaron En un momento De su casa Y mi papá Tuvo que ir A pedir la mano De mi esposa Por mí Porque yo estaba Siendo rockero Y al regresar Inclusive Mi esposa Ya estaba En la casa Y bueno Entonces Ya cuando Él regresó Prácticamente Como dos semanas Después Ya nos casamos Y empezó Entonces Un nuevo capítulo Una nueva aventura En nuestras vidas ¿Verdad? El matrimonio Imagínense Llegar al matrimonio Así Eso no es Lo que Tú sueñas ¿Verdad? Desde niña Entonces Obviamente ¿Verdad? La presión El tema De tú No saber De tú Amar Porque ya Uno aprende ¿Verdad? O sea Dios le dio A la mujer Ese Ese privilegio De O sea De tener al bebé De tener a una vida Desde así En su vientre Y llevarla por nueve meses Entonces Es un proceso En el que tú Empiezas a vincularte Quieras o no Con Con tu hijo ¿Verdad? En este caso Con Con nuestro hijo Entonces Yo amaba ¿Verdad? Lo que Esa vida Que ya había En mi vientre Pero yo no sabía Manejarlo Porque Era Era un cambio ¿Verdad? De visión Era Era un cambio De todo ¿Verdad? Entonces No solo en mi cuerpo Sino alrededor de mí Ya yo no sabía Ya yo quería Dejar la universidad Porque yo decía Que yo no iba a poder Yo quería Ya Incluso no tenía A ver A la relación Una relación buena Con mi mamá Durante ese tiempo Que era donde yo Más la necesitaba Según yo ¿Verdad? Y bueno Entonces aparte de eso Estaba viviendo En la casa de mi esposo O sea Con mi suegro Con gente Con mi cuñado Con gente que yo Nunca había tratado Así ¿Verdad? Y imagínense Cómo era todo eso Era bien difícil Fue un tiempo De verdad Donde Aún sin conocer al Señor Yo reconozco Que solo su gracia Fue que Fue que nos mantuvo ¿Verdad? Porque Yo me acuerdo Que mi suegro Sobre todo Me decía Todo el tiempo Me decía Mira Tú estás aquí Pero yo no era O sea Tú no eres Lo que yo soñaba Para mi hijo ¿Verdad? Imagínense Que una persona Te diga Todo el tiempo Eso Y Y verdad Entonces Vivir Mira hermanos O sea Fue tan difícil Porque a mí Me daba vergüenza Imagínense Con esa Historia mía La inseguridad Era uno A En mi vida O sea Yo era insegura De todo Yo hasta A mí me daba vergüenza Hasta abrir la nevera De esa casa Y Y para mí era O sea Un sacrificio Súper grande Y más Entonces ya Cuando nació El niño Era como Todo me daba vergüenza Que si el niño Lloraba Que hay Que van a pensar O sea Todo Y aunque De alguna manera ¿Verdad? Dios estaba ahí Y mi suegra Se portó conmigo De verdad Como una segunda madre Para mí era difícil Por lo que yo era Amén Y la verdad Es que cuando yo regreso Y nos casamos Vino ese Cambio de realidad Tan drástico Salgo yo A buscar trabajo A buscar empleo Y lo que más conseguía Era un salario De como que 200 dólares mensuales Era un desastre Yo decía Pero eso no me da Ni siquiera Para comprar la leche ¿Qué voy a hacer? Y sin tener nada Yo salí a la calle A buscar Clientes A buscar cualquier trabajo Alguien que necesitara Un abogado Para lo que sea Hasta para que le lavaran El carro Pero ahí estaba yo Dispuesto para todo Y teníamos una presión Económica Tan fuerte Y aparte de eso Así como mi padre No aceptaba A mi esposa Mi suegra Me aborrecía Y era algo Terrible O sea Era algo Donde teníamos Un pugilato Pero constante Y yo con el deseo De demostrarle Que era un hombre Que yo podía Y esa frustración Y esa depresión Yo decía Señor Pero yo hice Todo correcto En mi vida Yo fui un buen hijo Fui Me porté bien Yo fui a una buena universidad Me gradué bien Todos piensan bien de mí ¿Por qué me está yendo tan mal? Y caí en una depresión Tan grande Que lo único que podía hacer Era Vivía tomando alcohol Vivía en la calle No llegaba a la casa Cuando llegaba a la casa Mi esposa Siempre estaba En una depresión Llorando Y todo lo que era Tan amoroso Se volvió Un infierno Tan desastroso Hermano Algo que no se lo deseo A nadie Y en medio De toda esa locura Mi esposa Después que Da luz A nuestro primer hijo Estábamos tan mal Que ya prácticamente Ni convivíamos Como pareja Y un día Que convivimos Sale embarazada Y yo digo Dentro de mí Pero ni que yo Fuera Tan afortunado ¿Verdad? Y el diablo Comenzó a poner Dardos De ustedes saben De pensamientos De infidelidad Y cosas Y mi esposa Estando embarazada De nuestro segundo Hija Ya de la nuestra niña Yo me porté Muy mal En ese embarazo O sea Era un desastre Mi suegra Le vivía diciendo A mi esposa Deja la universidad Es una vergüenza Tú ir Con esa barriga Y siempre peleamos Y le decía Pero que vergüenza Ese es mi hijo Él no tiene por qué Ser una vergüenza Y siempre era una lucha Y una pugna Y cuando mi esposa Estaba embarazada De mi niña Señores Yo fui Yo fui muy malo Muy malo Al grado de que Cuando mi niña nació Ella siendo una bebecita Ella nunca dejaba De que yo estuviera En la habitación Con ella Nunca dejaba Yo llegaba Y empezaba a llorar Y no se estaba tranquilo Y el grado De desesperación En nuestra vida La falta de recursos El vivir en un En la casa De mis padres Ya nosotros Grandecitos Y mi esposa me decía Pero vamos a mudarnos A donde sea Y yo le decía Mira Esto es todo lo que tenemos Lo que teníamos En el momento Ni siquiera teníamos Cuenta de ahorro Porque no había Ni siquiera capacidad De ahorrar Le decía A donde nos vamos a ir No tenemos alternativa No hay Y mis hermanos Le decían A mi esposa Mira Ese hermano mío Es un Es un Mamos boy El nunca Va a salir De los lomos De sus padres Y ellos lo decían Porque mis padres Son personas Económicamente Muy estables Pero yo no No crecí Con la formación De tomar Lo que no es mío Mis hermanos Encontraron Una forma En el sistema Como para que El dinero Le caiga En sus bolsillos Sin que ellos Los trabajen Yo no encontré Nunca esa fórmula Para mí Eso se llamaba Robar Entonces yo no lo sabía Hacer Y no tenía eso En mi formación Y mi esposa Siempre una presión Porque a ella Tenía la presión Y estábamos tan mal Tan Era un desastre Al punto Que estando ya Ella embarazada Yo recuerdo Que la desesperación Llegó a un punto De que ya No soportábamos más El fantasma Esa potestad Del divorcio Asolaba en nuestro alrededor Todos los días Era un odio Que yo le tenía A mi suegra Y la culpaba a ella De la depresión De mi esposa Yo tenía Tantas frustraciones Y fue tanto Lo que se dijo Que un día Ya yo llegué Que pensé Hice lo que Nunca pensé Que iba a hacer Y fue Llevar los papeles De divorcio A mi casa Y el día Que yo llevaba Los papeles De divorcio A mi casa Mi niño mayor Cuando tenía Como un año Y algo Estaba embarazada De la niña Vino corriendo Donde mí Y me abrazó Y cuando me abrazó De repente Yo sentí Los brazos De un hombre Que me cargó Cual si yo Fuera un bebé Recién nacido Y yo comencé A sentirme Como que yo Era un bebé En los brazos De un papá Y yo Escuché una voz De un hombre Que me dijo Papi Yo te amo Y Jesús Me dijo Que te ama Y cuando me dijo Eso Yo sentí Que algo Se derretía Y que me quemaba Por dentro Y sin darme cuenta Estaba en la habitación Mi esposa Llorando Como siempre En una esquina Y yo le dije Mira si Dios Es real Él es el único Que puede restaurar Nuestro matrimonio Tú estás dispuesta A darle una oportunidad Ella me dijo Que sí Y ahí comenzamos A discutir Y pelear Porque ella quería Ir a una A un lugar Católico Yo quería ir A un lugar De los testigos De Jehová Y cuando empezamos A pelear Dios le dio Una palabra De sabiduría Y ella dijo Si esto es de Dios Él Pondrá a la iglesia Y al otro día Vino una tía Mía Mía De Boston Y quería ir A un restaurante La llevamos Al restaurante Ahí conocimos Me reencontré Con el hijo De los dueños Y ellos Necesitaban Un abogado Yo le empecé A dar los servicios Ellos tenían Tiempo Orándole al Señor Por una pareja Joven Con la cual Pudieran tener Coinonía Y comenzamos A ver en ello Lo que nosotros No teníamos Y yo era Muy presumido Yo me consideraba Que yo era Muy buen mozo Y más cuando tenía Mucho pelo Yo hacía así Y esta pareja Yo la veía Tan ordinaria Pero se amaban Se desvelaban Los unos por los otros Él hacía todo Por ella Ella hacía todo Por él Ellos disfrutaban De su compañía Y un día Yo en la desesperación No aguanté Y yo le dije a él Mira Yo necesito Lo que tú tienes Porque me estoy Volviendo loco Y él me dijo Mira lo que Yo tengo Es sencillo Se llama Jesús Tú lo quieres recibir Y yo le dije Yo recibo Hasta aquel Que el Señor Reprenda Con tal de salir De esta situación Y miren Hicimos una oración Cuando oramos Y aceptamos El Señor Los cielos No se abrieron No hubo un temblor Ni un rayo Me partió en dos Pero hubo algo Más extraordinario Que eso Nos invitaron A un discipulado Y ese discipulado Miren Si hay algo Que cambia Una vida Se llama La palabra De Dios Miren La alabanza La adoración Eso es hermoso Pero no se queden Con el rocío Cómanse el maná Cómanse el maná Hoy hay mucho Hoy hay mucho Sensualismo Y mucha Eso es perfecto Pero nunca Menosprecia En la palabra En ese discipulado El Señor Nos reveló El secreto De la prosperidad Mientras más Nos acercábamos Al Señor Por medio De la palabra Más se restauraba El amor De nosotros Más se restauraba Todo Todo se restauraba Hermanos Miren Un día La restauración Ya estaba Había comenzado No sé si tú Quieres agregar algo Mira La restauración Ya había comenzado En nosotros Yo ni siquiera Conocía a Jesús Pero lo veía En esos hermanos Los veía Y yo veía Como ellos Se apasionaban Por la palabra Para mí Jesús era una creación Como nos enseñaban Cuando uno era pequeño Con los testigos De Jehová Un ángel Una creación Pero yo lo veía A ellos Tan apasionados Por esa creación Que yo sabía Que algo más había Y un día En el discipulado Ese día Mi esposa No pudo ir Ya había nacido Mi hija Tenía que tener Un mes y medio Algo así Dos meses Y yo Fui bautizado Con el Espíritu Santo Y ahí Se quebraron Ataduras Mire Yo fui libre De tantas cosas Y estaba tan lleno Mis hermanos Que yo solamente Mire Yo fui corriendo A mi casa Queriendo compartir Con mi esposa Esta experiencia Y yo vengo corriendo Y le digo Mi amor Me ha pasado esto Me ha pasado aquello Y cuando la acaricié El rostro hermano La unción era tan grande Que ella comienza Y llora Y llora Y llora Y yo le digo Mi amor Y que paso Que te hice ahora Mi reina Y ella me dice Lo que pasa Es que me estoy Volviendo a enamorar De ti Y no quiero Porque tu me has hecho Tanto daño Y en ese momento Yo sabía Que el Señor Estaba haciendo algo Y mi niña Comenzó Comenzó a llorar Y yo le dije Préstame a la niña Y ella me dijo No, no Que ella siempre llora contigo Y yo Ven dámela Y le tomé a la niña Mis hermanos Y la empecé A bañar en mis lágrimas Y a pedirle perdón Por todas las cosas Que yo había hecho Le pedía perdón Y la bañaba Y ella me miraba Con esos ojitos Y yo la veía Y yo escuché Al Espíritu Santo Mis hermanos Él es una persona Él es real Él me dijo Esta es tu última oportunidad Y yo le dije al Señor Señor Si esta es mi última oportunidad Yo te devuelvo a mi esposa Te devuelvo a mis hijos Yo te pongo en tus manos Porque yo soy Yo soy malo Yo no sirvo Lo único que yo hago Es destruir Señor Yo estoy cansado De tanta destrucción Yo te pongo todo En tus manos Y a partir de ese día Mis hermanos Todo comenzó a cambiar De una forma Impresionante Impresionante Mis hermanos Después de ese día Tenía una madre De justicia Gracias hermano Una madre La del discipulado Que tanto nos amaba Y estábamos en clase De mí Es el instituto bíblico El primer módulo Yo estaba Yo era tan carnal Hermanos Y me fui de la iglesia Por un tiempo Porque empezaron A hablar mal Del alcohol De los merengues Y hablaron mal De bailar Y yo decía Ah pero si eso es así Pues yo me voy a ir Para el infierno Con una botellita de robo Y bailando merengue Con mi mamá Entonces A ver mi hermano Ay el Señor Es tan paciente Con uno hermano Porque mire Pero mi mamá Espiritual Me tomó Y me dijo No ven Inscríbete Que el próximo módulo Yo voy a ser tu maestra Aleluya hermano Y en ese módulo El Señor Se me reveló Como Dios Y ese día Yo conocí Que Jesús Es Dios hermanos Y yo dije No voy a volver A ser engañado Jamás Y yo recuerdo Que yo iba a la iglesia Miren Y yo llegaba a la iglesia Que eso fue un testimonio Llegar a la iglesia Fue un testimonio Porque el apóstol Era mi vecino Y cuando yo era pequeñito Y yo iba creciendo Miren Yo hablé muchas cosas De ese hombre Ustedes no se pueden imaginar Yo no sabía Cómo él se llamaba Yo nada más sabía Que él era pastor Y miren El Señor Tiene un sentido Del humor hermano Yo duré un año Nosotros duramos un año En ese discipulado Y no sabíamos Quién era el pastor De la iglesia Y el Señor Tuvo que cerrar Ese discipulado Para nosotros Entender Que ese discipulado No era una iglesia Y yo le decía A la maestra Es que esta es mi iglesia Que no Que esta no es una iglesia Usted me enseñó Que donde hay dos o más Es unidos En el nombre de Jesús Eso es una iglesia Aquí vemos dos o más Y aquí esto no es una iglesia Y miren hermano El primer día Que nosotros llegamos A la iglesia Que yo veo Quién es el pastor Miren Yo estaba así era Miren Y le tomé la mano A mi esposa Y le dije a mi amor Vámonos Que si este hombre Me ve A pedrelo Miren Y cuando nos íbamos A ir Señora El Espíritu Santo Me volvió Y me tomó Y me sentó Y me dijo Ese es tu pastor Y ahí yo dije Ya me convertí De verdad Ya soy medio esquizofrénico Ya estoy escuchando voces Yo dije Ya Ya Y miren Mis hermanos Después de ese día Que se me reveló El Señor Yo recuerdo Yo dije Más nunca me vuelven A engañar Y yo iba A un servicio Escuchaba el sermón Anotaba Hasta cuando el apóstol Hasta cuando el predicador Respiraba Y me iba A la casa A buscar Y a confirmar Por la escritura Que lo que habían dicho Era de verdad La Biblia Imagínense Cuando decían algo Como Porque la Biblia dice Saca mi alma De la cárcel Para que pueda Alabar tu nombre Pero no te dicen El versículo Ahí era que me dolía La cabeza Hasta las 5 de la mañana ¿Dónde que dice eso Mi hermano? Pero ese era el Señor Formando un corazón De maestro Cuando llegamos A la iglesia Ah Llegamos a un lugar Mis hermanos Donde Donde empezamos A ver la mano De Dios Empezamos a ver Como el Señor Nos sanaba Y nunca voy a olvidar La primera administración Que tuvimos Con nuestro pastor Amén Porque algo Que el Señor Empezó a hacer Fue A sanarnos Individualmente Antes de O sea Al mismo tiempo Que sanaba Nuestro matrimonio Era como Como un asunto Paralelo ¿Verdad? Porque nadie Da lo que no Tienen Entonces Para nosotros Poder Darnos O sea Poder ser Ese cordón De tres dobleces Primero tenemos Tenemos que ser Uno con el Señor Para poder llegar A ser uno Como matrimonio ¿Verdad? Entonces Me acuerdo Que la primera Administración Cuando fuimos A conocer A nuestro pastor A nuestro apóstol Bueno Cuando le hablamos Y no sé qué Principalmente Viene donde A mí Y me dice Bueno Así con todo El amor ¿Verdad? Ustedes lo conocen Bueno Mijita Lo primero Que tú tienes Que hacer Es buscar A tu papá Y pedirle Perdón Y yo me quedé Como no Pero este señor No me escuchó Nada De lo que De lo que Yo dije Porque como que Yo voy a llamarlo Para pedirle Perdón Pero este señor No escuchó Todo lo que Y todo lo que Ese hombre Me ha hecho Y que nunca Y que cuando se llamó Él dijo que no Que no quería Estar en mi vida Y no sé qué Y para mí Fue bien difícil Y yo tardé Alrededor de dos años Yo le dije Ah sí, sí Sí Está bien Y yo me fui Y yo dije No pero si él Piense que yo Hace eso No, nada Se volvió loco Yo seguía yendo A la iglesia Pero de eso Nada que ver Y era impactante Porque la gente No me conocía No sabía nada de mí Y cada vez Que llegaba a la iglesia Toda la administración Era del amor Del padre Y era O sea Era increíble Porque yo entrando A la iglesia Era como que Una llave se abría Y yo no sabía Por qué yo lloraba Yo simplemente lloraba 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 Y yo misma decía Pero Dios mío O sea ¿Por qué yo estoy llorando? Y cada vez que iban a orar Por mí No sé qué Alguien Era el amor del padre Y el Señor es tu padre Y digo yo Y dale con lo mismo Y verdad Porque para mí Yo decía Que eso era algo superado En mi vida ¿Verdad? Porque acuérdense Que yo me había cerrado Y yo decía No Si él no me necesita Pues yo menos Entonces Hasta no dos años después Cuando Cuando yo Aún caminando con el Señor Yo veía Que aunque Si nuestra relación Estaba siendo restaurada Yo De alguna manera Era como Como una máscara Que tenía todavía Porque Yo Aunque Aunque sí sabía Que el Señor Estaba trabajando en nosotros Y muchas cosas El Señor había Restaurado Pero yo Me hacía mucho La víctima Yo me sentía Víctima de todo Víctima O sea Era muy sensible Si mis hijos Tanto chiquitos Hacían algún Alguna rabieta Algún mal comportamiento Yo me sentía Que era víctima De todo Y víctima Y víctima Y yo decía No pero no O sea Eso no Esto no es normal Yo decía O sea Hay algo en mí Yo estoy enferma Yo necesito Y vino esa palabra A mi vida Y de De que esa administración De ese consejo Pastoral Yo dije Bueno Yo lo voy a hacer Y hermanos Fue así O sea El Señor Puso la forma Yo busqué El teléfono De mi papá Lo llamé Hablé con él Le pedí perdón Le dije Mire yo no estoy Haciendo esto Porque quiero Estoy haciendo eso Por obediencia A mi pastor Porque Yo Conocí al Señor Y de alguna manera Yo tengo que ver Como que La relación O sea Toda mi historia Me llevó a donde Yo estoy hoy Y donde yo estaba En ese momento Era en el camino Del Señor Entonces yo decía Yo no Yo de verdad No cambio Nada de lo que ha pasado En mi vida Hasta hoy Porque eso me hizo A mí Conocer al Señor Y hacer Conocer Verdad La medicina Para Para mi matrimonio Y yo no lo quiero Dejar Entonces hablé Con él Le dije Él sorprendido Verdad Él decía Bueno sin palabra Aparte de que Uruguayo Que no Que no habla Casi Literalmente Él súper Sorprendido Y Y bueno Hasta ahí quedó Verdad Eso yo sé Que Pues solamente Hasta ahora Esa vez que hablamos Yo sé que el Señor Verdad Está Trabajando en él De alguna manera Yo sigo Esperando en esa promesa De que él Volverá El corazón De los padres A los hijos Y el de los hijos Hacia los padres Y yo sé que su trato El Señor Lo está haciendo Todavía No No ha pasado Nada con él Pero mire hermano Eso a mí Fue increíble Porque eso me liberó De verdad Mire si no hubiera Pasado eso En mi vida Yo nunca hubiera Conocido al Señor Como papá Y es Una experiencia Que yo no cambiaría Por nada del mundo Tú saber Cómo el Señor Tuvo O sea Tiene el control De tu vida Y ha tenido El control De tu vida Desde antes Que tú llegaras A este mundo Desde el vientre De tu madre Tú saber Y que eso se haga La vida En ti No tiene comparación Y eso fue lo que pasó En mi vida Entonces yo Pasé de ser De sentirme Una víctima A sentirme Un instrumento Del Señor Para la vida De mi esposo Para la vida De mis hijos Ver cómo el Señor Tuvo el cuidado De que a pesar De toda esa situación En la que mis hijos Nacieron Lo doy primero De inestabilidad De inseguridad De maldición Entre comillas Cómo el Señor Los guardó Guardó sus corazones Y son niños Y fueron niños Normales Desde el principio Eso de verdad Para mí eso Es el mayor milagro ¿Verdad? O uno de los tantos milagros Que Dios Que Dios ha hecho Entonces Ya después Verdad Que el Señor Empieza a trabajar Con nosotros Individualmente Empieza a sanarnos Vemos la restitución Vemos la restauración ¿Verdad? Entonces Dios Empieza a darnos Planes ¿Verdad? Ya había cambiado Nuestros planes Entonces viene A darnos planes Y visión De Él En nuestras vidas Amén Y ya cuando estaba Toda esa sanidad Veíamos como La relación De mi papá Con mi esposa Comenzaba A ser sanada También Mi padre Ya empezaba A ver a mi esposa Más como una hija Ya no se sentía Tan Tan mal Con ella Ya Inclusive El Señor Lo puso a él En circunstancias Donde mi esposa Estaba ahí Para ayudar Y cuidar Una vez mi madre Casi se muere Por un problema Y mi padre Quedó obnubilado No sabía qué hacer Y quien estaba ahí Era mi esposa Y él llegó A reconocerle Mija No sé qué hubiese hecho Si tú no hubieses Estado aquí De la misma forma El Señor Comenzó a sanar Mi relación Con mi suegra Y hoy Ella me ve Como un hijo No como alguien Que le robó Su única hija Y ya nos ve Como parte Inclusive Es increíble Tanto que yo La aborrecí Y yo la veo hoy Y yo digo Wow Señor Qué mujer más noble Más hermosa Más santa Ella es tan noble Y tan buena Que hace años Debió de haber estado Contigo en el cielo Pero No Si está aquí Y me dice Dichito Vos no maduras Pero Pero también Empezamos a ver Cómo Dios lo había permitido Porque en el caso De nosotros Y mío Específicamente Yo necesitaba Ese trato Ese proceso Para poder verlos A ellos Como familia Porque si ese proceso No hubiera estado Probablemente Hoy por hoy Yo ni siquiera Parte de la familia Sería porque Con la historia Que yo venía De tan individual Tan independiente De tan bueno Tu familia allá Pero yo aquí ¿Verdad? Esa era Así era que me habían criado ¿Verdad? Entonces Si eso no hubiera pasado Yo nunca hubiera podido Ver a mi cuñada Como mi hermana O a mi suegro Como literalmente Como mis padres Con sus defectos Con sus Con su fortaleza Pero literalmente Como mis padres E igual Binge también Como ese proceso De 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 mala relación De una relación fea Cómo el Señor De verdad Lo utilizó Para que pudiéramos Tener compasión Para que pudiéramos Tener Mirarlos a ellos Como Como Jesús los ve Amén Y ya luego De todas esas Experiencias De sanidad Dios comienza A darnos Promesas De que vamos A ser Enviado A las naciones Momento en que No sabíamos Ni siquiera A que se refería Promesas De que Seremos Maestros De justicia El problema De promesas De que vamos A pastorear El rebaño Del Señor Comenzaron Todas esas promesas Y para mí La gente Que me decía Profecias Y yo decía Este Tiene que estar Consumiendo Algo extraño Decía yo Porque literalmente Venían así Como que El Señor Te dice Y yo Ay Dios mío Mira Literalmente Le estoy hablando Con toda honestidad Hermano No entendía Nada de eso Pero es que Impresionante Es ver cómo Se iba cumpliendo Cada paso Y cómo el Señor Por medio de los Procesos Nos iba alineando En su visión Y eso era lo que Hablaba con Con el pastor Milton Hoy No se trata De dar Grandes pasos Se trata De ir dando Pasos Pequeños Y el Señor Va abriendo Caminos Inclusive Sería imposible Para mí Dedicarme Al ministerio Y es tan hermoso Yo vivo esto Hermano Esto me hace ¿Saben qué es la felicidad? Miren la felicidad Es cuando Cuando hay armonía Entre tu alma Tu cuerpo Tu espíritu Y la voluntad Del Señor Para tu vida Cuando todo eso Está Mira Ahí hay felicidad Ahí hay felicidad Pero para Para que eso se dé Tienen que darse cosas Yo veo a veces El sacrificio Que hace mi esposa Para yo poder Parir un mensaje Bueno cuéntales Una de las cosas Que el Señor También Verdad Ha hecho Y para nosotros Verdad Ha sido clave Es cuando Él Por ejemplo En mí El Señor Cambió Lo que era La visión De esposa Y la visión De madre Que yo tenía Porque aún Ya después De estar en el Señor Yo decía Bueno Yo soy esposa ¿Verdad? Yo tengo que Ser ayuda idónea Pero la ayuda idónea Que yo entendía Era literalmente Ser otra cabeza Yo decía Bueno Sí Él sí Pero no Él se ocupa De tal cosa Pero yo sé Yo soy La que sé De esto De esto Y para nada ¿Verdad? Dios empezó A tratar en mí De cómo será Ayuda idónea Como un complemento De mi esposo ¿Verdad? Como Ocuparme De la viña del Señor ¿Verdad? Ocuparme De De la herencia Que Dios nos ha dado ¿Verdad? Cambió Mi visión Totalmente Porque yo Yo tenía Una visión Muy Muy feminista Súper Al extremo ¿Verdad? Mi mamá me crió Con el tema De que mire Usted no le pide A su marido Ni para comprar Una chancleta Ni para comprar Un zapato No, no, no Usted tiene que producir Usted es independiente Eso es Y para mí O sea Yo llegué Al matrimonio Con eso Y esa era Verdad Mi meta En la vida Ser alguien Pero lo más lejos Que yo tenía Era que ser alguien En el Señor ¿Verdad? Como esposa Es literalmente Engendrar a Cristo En nuestros hijos ¿Verdad? Y la verdad Que eso Eso fue muy difícil ¿Verdad? Ver Cómo Cómo Dios Labraba Esa admiración Por mi esposo Cómo Dios Labraba Esa Esa capacidad De estar En el anonimato ¿Verdad? Porque uno ve ¿Verdad? Es muy normal Que cuando estamos En la iglesia ¿Verdad? El pastor ¿Verdad? O el predicador Es el que lleva Todo lo bombo ¿Verdad? Todo Ay hermano Qué mensaje No sé qué Y la esposa Siempre está por allá Con los tres muchachos Y pasando trabajo Y a veces uno Viene a la iglesia Y uno ni sabe De lo que predicaron ¿Verdad? Porque O mami Mira quiero agua Quiero ir al baño Quiero esto O sea Y esa Yo creo que Una de las cosas Más difíciles ¿Verdad? Para mí Fue ese cambio De visión De esposa De ayuda idónea Y sobre todo De madre ¿Verdad? Porque El estar Con los niños Eso fue literalmente De Dios Porque yo también Tenía otra visión Yo El Señor Cambió ¿Verdad? Y me hizo entender Que Él quería Que yo me ocupara De la viña Que Él me había dado De estar ahí De engendrarlo ahí De engendrarlo ahí En los niños De sembrar la palabra Y para eso ¿Verdad? Hay que estar con ellos ¿Verdad? El tiempo Totalmente ¿Verdad? Yo entendí De parte de Dios Que 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 Debía dejar de trabajar En el mundo secular Y Y estar con ellos En la casa Eso fue también Un proceso Muy difícil No porque Eso es doctrina Sino fue el trato De Dios Para mi vida ¿Verdad? Y Y entiendo que no No lo cambiaría Por nada Del mundo Amén Mi esposa Ella era Tesorera De dos empresas Multinacionales Y cuando ella Recibió ese Rema Yo recuerdo Que Que le dijeron No Tú no nos puedes dejar Y le ofrecieron Un salario De 10 mil dólares Mensuales Y tres meses De vacaciones Con Con pago ¿No? Y yo Casi Mira mi amor Cógelo Tres meses Pero Pero Dios Dios había Dado una visión Y muchas veces Uno Que tiene el privilegio De predicar Señores Uno a veces Y de verdad Miren Yo no Es imposible Hacer esto Si uno no tiene A su esposa Porque Yo no tengo La unción De decir Vamos Ok hermano Viño Te va a predicar El domingo Ay que bueno hermano Y tú vienes En 5 minutos Un mensaje No hermano El mensaje Eso es casi Un parto Y eso es Trancarme El fin de semana Entero Y las noches Y muchas veces A mi esposa Es la que le toca Tomar a los niños Inventarse algo Y salir para la calle Y dejarme el ambiente En paz En el caso mío personal Yo me pongo Muy nervioso Me pongo muy inquieto Me pongo Ay Dios Es mucho Me llegan muchas preguntas Digo señor Pero y tal Y empiezo a buscar Y cuando los niños Están en la casa No tengo la tranquilidad Me vuelvo Y ahí está mi esposa Y saben cuáles son Las recompensas Mis hermanos Celestiales Son impresionantes Ahora terrenales El domingo Regresábamos Del retiro Iba yo en el autobús Para Boston Wow Deleitándome Wow señor Recordando esos momentos Mire Para llegar ante la noticia De que ladrones Se metieron en nuestra casa Allá en Dominicana Rompieron la puerta principal De nuestro apartamento Pero gracias al señor Nosotros vivimos Con tanta modestia Tanta modestia Que esos ladrones Dijeron Oye Meta gente Que bárbaras Oye Que hasta una ofrenda De diez mil pesos Nos dejaron en el piso Así digo yo Por los daños Oye Lo único que encontraron Fueron diez mil pesos En un sobrecito Y cuando Lo dejaron ahí tirado Como Que bárbaros Son esta gente Miren No encontraron nada Se llevaron unas Prendas de fantasía De mi esposa Que yo creo que Valían Treinta dólares En total Miren hermano Pero uno sabe Que cuando uno Quiere hacer La obra del señor Se paga el precio Se paga el precio Ahí estábamos En el culto unido No sé si quisieras Compartir eso Sí Se paga el precio Ahí estábamos En el culto unido El pasado Y fue difícil hermano Porque mi esposo No estaba Él estaba Haciendo una diligencia De la iglesia mismo Y no pudo llegar Al culto unido Aquí mismo Ajá Y entonces Justamente cuando Nosotros llegamos Bueno Vamos los niños Yo Y mi mamá Mi mamá y yo Entonces Resulta que Que Son los tratos Verdad De Dios Resulta que Cuando vamos a entrar Al culto Al templo Nos dicen No, no pueden entrar Y nosotros decimos ¿Por qué? Dicen No, porque no se aceptan Niños Niños menores O sea Niños menores De ocho años ¿Verdad? Entonces Si quieren participar Del culto unido Tiene que ser en el parqueo Y yo digo Ah bueno No hay problema ¿Verdad? Pero mi mamá Puede entrar Entonces resulta Que Parece que se había Extraviado ¿Verdad? Mi mamá había ido antes Y se le había extraviado Un cintillito Que ella tenía Que entrar con eso Entonces Ella decía Bueno Es que el cintillito Lo tiene mi hija Ah pero Usted no tiene cintillito No, no lo tengo Pero ella lo va a traer Ellos conocían A mi mamá Pero resulta Que no la dejaron entrar Entonces Mi mamá Ya sabe Le hablaron Malísimo Mira hermano Usted no se somete A las órdenes ¿Verdad? De esos tratos Que Dios da Y yo me acuerdo Que mis hijos Solamente decían Ah bueno Si papi hubiera estado Aquí Esto no hubiera pasado Porque No hubieran puesto Alante O no hubieran puesto En una silla Especial No sé qué Si papi hubiera estado Aquí No hubiéramos estado Con este calorazo En el parqueo Y mira hermano Pero de eso se trata ¿Verdad? Porque Muchas veces uno Y yo sabía Que era Dios Tratando con mi carácter ¿Verdad? Tratando con mi ego Y con mi orgullo Porque si algo a mí Me costó en su momento Era ese reconocimiento Porque yo quería ser La del protagonismo Pero miren como Dios En su misericordia ¿Verdad? Nos da la gracia Para soportar eso Y darnos cuenta ¿Verdad? Darme cuenta De que todavía Tengo plan contigo Todavía estoy trabajando En ti Entonces De verdad Yo Dentro de todo el proceso Para mí fue Fue una bendición Porque A pesar de eso Dios me enseñó Mira Se trata De como esposa De como sierva Poner los ojos En mí Hacer Mi voluntad Y sembrar Donde tienes que sembrar En el tiempo De sembrar Y esa semilla En su En el tiempo De Dios ¿Verdad? Va a fructificar ¿Verdad? Va a dar el fruto Probablemente Nosotros no lo vamos a ver O probablemente Dios sí nos da La gracia de verlos Pero miren hermanos No hay como uno Estar Haciendo Lo que Dios quiere Que uno esté haciendo ¿Verdad? Yo Hoy por hoy No cambio Por nada del mundo El haberle entregado Mi vida al Señor El haberle entregado Mi matrimonio al Señor Y mi Y mi responsabilidad Como madre al Señor Porque Yo hoy reconozco Que Él ha sido El que me ha enseñado Porque yo no tenía Nunca tuve De donde aprender De donde aprender Un modelo correcto Mi mamá Sí me dio pinceladas Las autoridades Que Dios puso En mi vida También me dieron pinceladas Pero nunca hubo Un modelo perfecto Un modelo que yo dijera Mira Ahí ese es mi norte Y literalmente Dios nos capacita Dios es el que adiestra El que ha adiestrado Mis manos Para la batalla Y así como Lo ha hecho conmigo Y lo hizo con nosotros Así yo sé que Lo puede hacer Con cualquiera Que acepte Llegar a Él Y que Y que acepte El reto De entregarle su vida Y todo lo que tiene A Él Y simplemente Para concluir Con Nuestro testimonio Quería simplemente Decirles que El ministerio No se trata De recibir aplausos De recibir flores Y besos El pastor siempre ha dicho El que quiera aplausos Que se una al circo Aquí mis hermanos Vamos a ser moldeados Y cuando estábamos En el retiro Yo compartía Con los jóvenes Un pasaje Con el que queremos Concluir Que está en Primera de Reyes 5 17-18 Y Primera de Reyes 6-7 Y aquí nos habla De cuando Cuando Salomón Ya se dispuso A edificar El templo de Jehová Y dice la Biblia En Primera de Reyes 5-17 Y mandó el Rey Que trajesen Piedras grandes Piedras costosas Y estas piedras Eran sacadas De la cantera Se recuerdan El pasaje Dice ahí a 51-1 Recuerden el hueco Porque hay una piedra Que eres tú De donde fuiste Sacado Tú eres esta piedra Con la cual El Señor Está edificando Su templo Y dice la palabra Y mandó el Rey Que trajesen Piedras grandes Piedras costosas Para los cimientos De la casa Y piedras Labradas Y miren Quienes trabajaron En la piedra Los salvañiles De Salomón Salomón es el Rey De paz Figura de Y quienes son Sus salvañiles Su pastor Los diáconos Los ancianos Los líderes Sus padres Todas las personas Que están en tu entorno Que son de tanta bendición Ellos son los instrumentos Que Dios está utilizando Para labrar Tu carácter Pero no solamente Están trabajando ellos También trabajan Los alvañiles Los alvañiles De Irán Irán significa Destructor Y ahí está Satanás Blancanieva Y los siete Enanitos Esos principados Esas huestes Esos demonios Todo el mundo De las tinieblas También Dios Lo utiliza Porque sin Goliath No hay Davides Que se transformen De ser pastorcitos De ovejas A príncipes De su pueblo Pero no solamente Están ellos También están Los hombres De Guebal Y Guebal Significa Zona fronteriza Y esos son Los que están Con un pie En la iglesia Y un pie En el mundo Aquello es que La Biblia te dice No Que dice No participéis De las obras Infructuosas De las tinieblas Te dice No participes Con los hijos De desobediencia Son hijos Pero de desobediencia Pero son hijos Herman No los saques De la iglesia Pero que ellos Se conviertan a ti Tú no te conviertas A ellos Y dice que cortaron Y prepararon La madera Y la cantería Para labrar la casa Y mis hermanos Usted y yo Estamos en ese proceso Y Dios va a utilizar Hasta el menosprecio De la gente Que tú más amas En algún momento Determinado En otro momento Vas a sentir Que no te toman En cuenta En un momento Podrás sentir Que lo que tú haces Lo haces Pero que nadie Le importa Te podrás sentir Olvidado Pero yo te aseguro Que si tú vas A tu lugar secreto Y tú doblas Tus rodillas Y te derramas Delante del Señor Vas a escuchar A los albañiles Del Rey de Paz Con martillo Y con cincel Quitando un pedazo De tu carne Labrando el carácter De Cristo en ti Y si tú perseveras Y te mantienes Fiel Hasta la muerte Te vas a dar cuenta Como los grandes Pedazos De tu carnalidad Algunas personas Estaban adictos A la infidelidad Y Dios viene Cuando llegaste a él De un martillazo Quinclan Ya tú eres fiel A tu esposa Otras personas Tenían una adicción Al alcohol Al casino Y viene el Señor De un martillazo Quinclan Y te lo corta Algunas personas Con vicios de droga Fuerte Viene el Señor Coge su martillo Y él no mide mucho El pim plan Te lo corta Pero luego que Que la mugre Evidente Se quita Luego viene el Señor Cual si fuera El gran artista Que él es Y toma un Cincel Y esas áreas Difíciles Que están bien adheridas A un nervio Que duele tanto Viene el Señor Y lentamente Empieza Crack 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 Y cuando tú Te sientas Despreciado Menospreciado Yo te aseguro Que si Vas a tu lugar Secreto Vas a escuchar A los obreros Del Rey Labrando el carácter De Cristo En tu vida Tú solamente Pon tu mirada En él Quizás El apóstol Allá Nuestro pastor Yo llegué a la iglesia Y ya la iglesia Era grande Yo no sé Lo que es Tener un pastor Que me cocine Que yo me pueda Quedar en su casa Y durar horas Platicando No Si yo quería Hablar con mi pastor Yo tenía que Sentarme En la iglesia Y el mensaje Que Dios le daba Era Dios Hablándome a mí Y yo decía Mi pastor Me decía Mi pastor Me ha enseñado Y mucha gente Cree que es Un discipulado No hermanos Es en la iglesia Sentado como Están ustedes Pero habían otros Que estaban Desde el principio Y si llegaron A disfrutar Del famoso Moro de Guandule Con coco Y disfrutaron De eso Pero no supieron Algunos no supieron Crecer Oraban Porque Dios Mandara Avivamiento Y atrajera Almas Pero con eso Se paga un precio Hermanos Y es el Distanciamiento De los ministros Pero tenemos Que entender Que si el ministro No crece Tampoco puede Crecer la iglesia Cuando crece El ministro Crecen los Ancianos Crecen los Diáconos Hay un Distanciamiento Sí Pero es porque Dios ya quiere Que tú también Crezcas Y dependas Más De Él Y aceptes El bálsamo Que Él va a derramar En tu vida Porque a ti Te va a doler Más Y tú solamente Ve a tu lugar Secreto Y te va a doler Hermanos El martillo Y el cincel Pero sabe Donde está La promesa La promesa La vemos En el capítulo 6 Versículo 7 Que dice Lo siguiente Y cuando Se edificó La casa La fabricaron De piedras Que traían Ya acabadas De tal manera Que cuando La edificaban Ni martillos Ni hachas Se oyeron En la casa Ni ningún Otro Instrumento De hierro Hoy Mis hermanos Se oye El martillo Hoy Se oye El hacha Hoy Se oyen Los instrumentos De hierro ¿Por qué? Porque tú Eres una piedra Valiosa Que el señor Sacó De la cantera Y la puso Al lado Del río Y eres Tan valiosa Que él Ha escogido Unos albañiles Expertos En labrar El carácter De Cristo Para que Cada día Tú te parezca Menos a ti Y te parezcas Más A él Y cuando Llegue El final Del camino Hermano Cuando llegue La entrega De nuestro Último Aliento Ya no Va a ser Necesario Más Martillo Ni más Sincer El señor Te va a decir A ti Simple y Sencillamente Buen Siervo Fiel Entra En el gozo De tu señor Y van a tomar Tu piedra Y te van a decir Todo lo que Pasó En tu vida Fue preparándote Para que ocupes Este lugar Por toda La eternidad Y nosotros Queremos Orar En este momento Queremos Bendecirlos Queremos Bendecirlos Para que Ustedes Acepten Ese bálsamo De Dios Y ustedes Encuentren Refugio En las Balsameras Porque Ustedes Que han sido Heridos No es Para que Destilen Pus Es para que Destilen Bálsamo Que trae Sanidad Y el Camino Del Creyente No es Un camino Fácil Porque Hay tantas Cosas Puestas Para que Quitemos La mirada Del autor Y el Consumador De la fe Pero tú Solamente Pon tu Mirada En él Padre En el Nombre De Jesús Yo bendigo A todo Tu pueblo Señor Que está Aquí presente Reunido En esta Noche Yo lo Bendigo Señor Para que Ellos Vean Toda Su Vida Y al Ver Su Vida Y al Ver Las Circunstancias De Dolor Al Ver El Sufrimiento Al Ver Las Adversidades Al Ver Las Cosas Que No Entienden Y Digan Señor ¿Por qué Me está Pasando Esto? ¿Por qué Está Esta Situación? ¿Por qué No Me Me siento Marginado Me siento Olvidado Ellos Se encuentran Refugio A los Pies Tuyos Señor Porque Tú Dijiste Padre ¿Por qué Me has Desamparado? Nadie Se sintió Más Desamparado Que Cristo Por eso Él Te dice Refúgiate En Mí Te estoy Haciendo Partícipe De Mis Padecimientos Porque Si Sufres Conmigo Reinarás Conmigo Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Padre Bendice A Tu Iglesia Con Ese Bálsamo Dale Señor Esa Gracia Para Permanecer Fieles A Ti En el Nombre Poderoso Del Señor Gracias Señor Ya para Despedirnos Si hubiera Aquí Algún Matrimonio Que estuviera Atravesando Una Tempestad Si lo Hizo Con Ellos Lo Ha Hecho Con Muchos De Nosotros Lo Puede Hacer Contigo Solo Invita A Jesús A Tu Barca Solo Asegúrate Que Jesús Está En Tu Barca Y Él Puede Calmar Cualquier Tempestad Pero Tienes Que Invitar A Tu Corazón A Tu Familia Padre Gracias Por Cada Pareja Que Has Traído Revelate Como Esperanza De Sus Vidas A Sus Corazones Porque Sin Ti Nada Nada Podemos Hacer Gracias Bendecimos A La Familia De Ellos Señor A Sus Hijos Cada Uno De Ellos Que Están Aquí Presentes Señor Sé Que Este Es Un Tiempo Estratégico Para Ellos Bendecimos Háblales A Sus Corazones Confirma Lo Que Has Dicho Y Sobre Todo Abre Puertas En El Nombre De Jesús Llévalos Con Paz Mañana A República Dominicana Señor Los Bendecimos A Cada Uno De Ellos En El Nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Y Nuestro Salvador Bendiganse Unos A Otros Nos Vemos Este Domingo Con La Ayuda Señor